Música Al principio del capítulo 37, Sancho nos descifra cierta conexión alegórica que hay entre las historias de los amantes de la Sierra Morena y la de Micomicón. El narrador nos informa que el escudero escuchaba todo, no con poco dolor en su ánima, viendo que la linda princesa Micomicona se le había vuelto en Dorotea y el gigante en Don Fernando. A la vez, Fernando indica la conexión entre las mismas historias y el tema del laberinto. Daba gracias al cielo por la merced recebida y haberle sacado de aquel intricado laberinto donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma. Encima, Cervantes inserta aquí otro de sus múltiples reconocimientos de los valores burgueses, pues quien más jubilaba y se contentaba era la ventera por la promesa que Cardenio y el cura le habían hecho de pagarle todos los daños e intereses que por cuenta de Don Quijote le hubiesen venido. Esto de pagar los daños e intereses es una fórmula contractual derivada de la famosa lex mercatoria o la ley mercantil, el antiguo código internacional de los mercaderes. Mientras los demás celebran la paz y el amor, Sancho sube a informarle a su amo que toda la fantasía de Micomicón se ha venido abajo. Quiero que sepa vuestra merced que el gigante muerto es un cuero honrado y la sangre seis arrobas de vino tinto, la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea. Incluso ha reconocido al ventero como alguien que participó en su mantenimiento con tanta risa como fuerza. En fin, no hay encantamiento alguno, sino mucho molimiento y mucha malaventura. Don Quijote quiere verificar el reporte de su escudero. Dame de vestir y déjame salir allí fuera, que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices. Entre tanto, el cura les cuenta a todos los recién llegados sobre la condición de Don Quijote y las aventuras del hidalgo y su escudero. Deciden seguir con la trama de Micomicón. Sale Don Quijote armado de todos sus petrechos, con el yelmo, aunque abollado, de mambrino en la cabeza, embrazado de su rodela y arrimado a su tronco o lanzón. ¿Qué pasó con la espada que tenía antes? Tiene como siempre el rostro largo, seco y amarillo, y la desigualdad de sus armas y su mesurado continente sorprende a todos. Interroga a Dorotea sobre su rumoreada transformación en una particular doncella y la atribuye a cierta resistencia o duda por parte de su padre, el rey nigromante. Concluye diciendo que la princesa debería ignorar a su padre. Que si por la causa que he dicho vuestro padre ha hecho este metamorfoseos en vuestra persona, que no le deis crédito alguno, porque no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra camino mi espada. Cuando la princesa Micomicona insiste en que no se ha transformado, la misma que ayer fui, me soy hoy, Don Quijote se enfada con su escudero. Estoy por hacer un estrago en ti, que ponga sal en la mollera a todos los mentirosos escuderos hubiere de caballeros andantes de aquí adelante en el mundo. Hay un breve debate sobre qué ha pasado, pues Sancho admite que puede haberse engañado en cuanto a la mutación de la señora princesa Micomicona, pero sigue insistiendo en que la cabeza del gigante ha sido simplemente confundida con unos cueros de vino almacenados en la habitación. Don Quijote tilda de mentecato a Sancho, mientras que Fernando pone fin al debate diciendo que les queda por delante mucho que hacer. En esto llega un pasajero a la venta, que mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros. Esto se deduce por las vestimentas de moros que se describen. Una casaca de paño azul, calzones de lienzo azul, con bonete de la misma color, unos borceguíes datilados y un alfanje morisco puesto en un taelí que le atravesaba el pecho. Dado el problema con las espadas de Don Quijote y la cimitarra que llevaba su gigante enemigo, parece simbólico este último detalle del pasajero con una espada curva y así morisca. Aún más sugestiva es la descripción de su compañera. Entró luego tras él, encima de un jumento, una mujer a la morisca vestida, cubierto el rostro. Aquí tenemos una versión modernizada de la historia de María y José llegando a la venta antes del nacimiento de Cristo. La diferencia radica en los toques raciales, pues el hombre, aunque por persona de calidad y bien nacida, también era algo moreno de rostro, y la mujer, según su traje, parecía ser mora. Pero el folclore religioso al que se alude, incluso no hay aposento disponible en la venta, sugiere que las apariencias pueden engañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!